demonio como te amas tu demonio para tu nombre un par de jesús como te va tu demonio por otro hombre como te amas tu? se que estas ahi porque te me abro muchas puertas no es pecado, te me peco mucho te me abro muchas puertas, tu sabes que dios es santo el señor es santo el es santo quien eres tu? como te amas tu? yo? si demonio si tu? le preguntas al demonio mmmm eres tu el demonio? si? ok tu estas por pecado de ella? tu estas ahi por pecado que esta mujer cometio? si si que pecado fue? ok aborto ok tu estas por los abortos esta mujer no? tu estas por los abortos? ok tu eres el demonio jefe ahi? tu reino? tu reino? cuantos demonios tienes tu en tu reino? cuantos demonios tienes tu ahí? muchos cuantos? mmmm mmmm muchos muchos muchos? ok bien como esta mujer pecó tu estas por esa causa? si si lo único para que te vayas tu es que se acaba de estar quitada tu estas por esa causa? porque estamos pecados a abortar si si bien tu sabes que estás muy rápido por ese pecado no? esta repentida? 2 y y esta mujer? el nombre de jesús te llevas todo tu reino de ellas la familia de ella ok si y pero para siempre estamos libres de esa maldición y ahora fuera de ella para siempre en el nombre de jesucristo quieres tú ahora está siguiendo aunque fuera para siempre con todo tu reino en el nombre de jesucristo pero ahí pero ahí y totalmente totalmente fuera libre ahora de ese aborto en el nombre de jesucristo sí todo lo que relaciona con el aborto Toda tu muerte se va Toda tu muerte es Violación Ella fue violada ¿Esta fue violada? Violada Ok, de nuevo Ella la violaron Ok Tú estás por la violación esa ¿Amén ahí? Ok, viste esta mujer, ok Enmar de eso para siempre Con tu reino, ok Con todo tu reino Te dije a Dios libre Totalmente No eres libre ahora Jesucristo me hizo la libera No fue perdonada Perdón, no, se acabó todo No tiene que hacer ningún daño En nombre de Jesucristo Ustedes saben todos los demonios De los hijos, hijas, el esposo Tienen esposo, hijos Ustedes saben todos los demonios En nombre de Jesucristo Se dan todo Ahí el trabajo, todo En nombre de Jesucristo Dios No se acabó No se acabó Je la sacó Je la sacó Je la sacó Je la sacó Yo no sé cuál, al río, al río. ¿Tú eres que le saca el río? Ok. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te amas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Mama? ¿Por qué mamá? ¿Ya te vas a ir? ¿Vaite de mamá? ¿Para siempre? En nombre de Jesús. ¿Para de ahí? Te vas todo tu reino, va. Te vas la enfermedad, te vas todo. Te vas la enfermedad, te vas todo. El nombre de Jesús de esta mujer. Me quedas libre ahora. Y se llevan todo lo que está afectando también al oído de esta hija de Dios. Todo lo que es el oído también se va a andar ahí. Sí. En el nombre de Jesús todo. Desocupenla. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Utoño todo. ¿Quién eres tú?